Ya estamos aquí, mire, invitamos y me doy cuenta que no lo he invitado antes, ya me está reclamando, pero bueno, realmente es importante conocer cómo funciona una administración pública desde el punto de vista de que se dedica al control, y es el caso de Alberto Padilla, el contralor del municipio de León, a quien es un gusto tener aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Arnoldo? Muchas gracias por la invitación, estamos aquí a tus órdenes, ya cumpliendo poco más de dos años de estar al frente de la Contraloría Municipal. Ya, dos terceras partes de este encargo. Beto, ¿cómo ha sido fiscalizar esta administración, la primera del PRI en muchos años? La primera vez en muchos años, bueno, creo que es la primera vez a secas, porque los contralores designados por la oposición siempre le habían tocado al PRI, ahora tú eres militante panista, cumples una función técnica, lo entiendo perfectamente bien, pero ¿cómo ha sido la dinámica? ¿Se puede trabajar? ¿Lo partidista queda de lado, sobrevive? Pláticame un poco en general. Mira, son dos años los que estamos cumpliendo en semanas pasadas al frente de la Contraloría Municipal, Arnoldo, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos. Creo yo que ha sido una gestión complicada, porque hay dependencias que no entienden bien la relación que deben de tener con la Contraloría Municipal. Después de tantos años, hay mucho desconocimiento de lo que hace una Contraloría Municipal dentro de un gobierno, tanto de amigos panistas como de funcionarios PRIistas. Pero lo que nos toca ahora en este momento de lo que venimos a platicar es de la relación que hemos tenido con esta Administración. Yo creo que, en general, se ha presentado una relación de mucho respeto, sin embargo, ha habido dependencias o hay dependencias que ha sido muy difícil el trabajo que se ha tenido con ellas. Yo lo he mencionado en otras pláticas, que pareciera que estamos jugando al gato y al ratón en la consecución de la información que tienen la obligación por el Ministerio de Ley de entregar a la Contraloría Municipal. Y no por el hecho de entregarla por la simple y sencilla razón de que tienen la obligación directa con la Contraloría Municipal, que es el órgano encargado de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, entre otras muchas cosas, sino por una premisa fundamental de todos los funcionarios o de todos los que trabajamos en el gobierno, de que tenemos que transparentar la información. Cito un ejemplo. O sea, tú pides información y no te la dan, cuando lo normal debería ser que te la dirán sin pedirla. Donde no hay nada que ocultar, yo creo que la información se debe de ofrecer de manera inmediata. Y vemos dependencias, puedo citar el SEAP, que han sido el trabajo muy complicado, con ellos ha sido muy difícil. Y un ejemplo muy asequible es el tema de las rutas de recolección de cuadrillas, perdón, del servicio de cuadrillas, donde después de casi cinco o seis meses de investigación, aparece un dictamen que emitió la Dirección de Salud Pública, donde se justificaba la asignación directa de este servicio. En cinco meses nunca nos dimos cuenta de esta información. Puede ser que lo hayan hecho después de haber asignado. Puede tener muchas interpretaciones esto, Arnoldo. Lo que sí es un hecho es que en cinco meses, cada seis meses de investigación, nunca estuvo a la vista de la Contraloría Municipal. Bueno, me parece delicado lo que dices, porque si en algún lugar ha habido decisiones de largo alcance, de largo aliento en el SEAP, con esta concesión del sistema de recolección de basura, que es diferente a lo de las cuadrillas, por 20 años, es un tema que estás revisando también. Es un tema que estamos revisando. Cuando el 23 de este mes se cumplía el primer plazo para tratar de solventar las observaciones por parte del ente auditado, que en este caso servicios generales, se pidió una prórroga, que el plazo cumple o se vence la primera catorcena del mes próximo. Son 33 observaciones que se están realizando en este proceso de licitación, que nos llaman la atención sobre todo por el hecho de que podemos notar una serie de actos en demasía consecuentes con los participantes en esta licitación. Con los ganadores. Con los ganadores. Cosa que se nos hace raro, porque por cosas menores a eso, en otros procesos de licitación, los participantes han sido descalificados del proceso como tal por no cumplir con esos requisitos menores. Hay muchas cosas que nos están llamando la atención. Pero nosotros las haremos valer y las haremos públicas al término de la auditoría. Bueno, me imagino que los periodistas piensan que estás actuando con criterio partidista y los panistas están pensando que eres demasiado suave con la administración periodista. ¿Cuál es el justo medio? Mira, yo creo que esas son simples y llanas opiniones. Yo creo que... El tema es técnico. El tema es técnico y el justo medio es lo que nos permite la normatividad. Ha habido asuntos en los cuales mis compañeros panistas o compañeros de partido, no los del ayuntamiento, cabe aclarar, no los regidores del ayuntamiento, me han hecho comentarios con respecto a varios temas. Y yo, el comentario que les hago es que las facultades de la Contraloría están muy claras en la norma, en la ley orgánica municipal, y no podemos transgredir la norma porque nosotros somos los principales garantes del cumplimiento de esta misma. Hay otro papel muy importante que es también un acompañamiento político por parte de los regidores, que eso le tocará a ellos de manera primaria y que nosotros cuidaremos que el tema técnico, el tema legal, el tema que se pueda comprobar con documentos, con evidencia, porque lo estamos haciendo de manera diaria y cotidiana. Beto, ahora supimos por investigaciones periodísticas de procesos que a la vista de lo que publican el medio de comunicación que lo hizo, que es el AM, parecieran muy irregulares. Desde luego yo entiendo que esto es más profundo que una descripción periodística. Cómo se llevan a cabo las compras, cómo se decide elegir a un proveedor de servicios, dónde tiene su domicilio, etcétera, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese tema? ¿Te obliga el hecho de que un medio publique a entrarle a investigar? ¿O tú vas a llevar un orden? ¿O habías detectado ya este tipo de irregularidades revisando las revisiones normales que realiza la Contraloría, a la Tesorería en este caso, o a la Dirección General de Adquisiciones? Mira, Arnoldo, este es un tema que nosotros habíamos ya identificado desde el 30 de septiembre. Ya lo habíamos identificado desde anteriores meses, pero el 30 de septiembre nosotros decidimos iniciar una auditoría al área de adquisiciones del municipio porque habíamos identificado una serie de falta de controles en este tipo de procesos. Procesos que han quedado evidenciados por parte de un medio local de comunicación que lo que sí se puede garantizar en este momento es que están fallando los controles internos con los que se rige o con los que trabaja la Dirección de Adquisiciones y la Dirección de Servicios Generales de la Administración. Esto es muy evidente. Si bien es cierto, no se tiene una obligación cotidiana de checar los domicilios de estas empresas, también es cierto que los mismos reglamentos, el mismo reglamento de adquisiciones y de generaciones de servicios y contratación de servicios faculta a las áreas de tesorería para implementar todos los controles internos que sean necesarios para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y que este recurso público sea correctamente bien destinado. Nos llama la atención que en esta ocasión no se está haciendo y se debe de hacer, no por el solo hecho de que confiemos en la buena voluntad de los proveedores que se inscriben en el municipio, sino porque les estás confiando dinero que es de la ciudad. Bueno, si son asignaciones directas será más delicado. Y sobre todo porque las cuantías que se están presentando al contratar este tipo de servicios son realmente importantes. Si cuando uno contrata un servicio del bolsillo propio, cuida que la empresa sea seria ahora más que estamos administrando recursos públicos. Que esté establecida en la localidad, por ejemplo. Así es. Y bueno, hay una serie de consideraciones. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, nosotros... A veces tenemos la impresión acá los ciudadanos de que hay mucha lentitud en los procesos de revisión, que cuando ocurre algo ya pasó mucho tiempo, ya no se puede corregir la situación, resarcir un posible daño al erario. ¿Son los límites que te plantea la ley? Sí, mira, nosotros tenemos ciertas limitaciones en respecto a los procesos que nos marca la misma normatividad. Es cierto que hay procesos que ya no se puede generar una acción correctiva, pero sí se puede generar una acción o no se puede generar una acción preventiva, pero sí se puede generar una acción correctiva y sobre todo buscar una sanción para el funcionario que no está actuando de acuerdo a la normatividad. ¿Es cierto, Arnoldo, que los procesos son lentos? Sí, son lentos. Es cierto que derivado de esta denuncia pública, que nosotros tenemos la obligación también de atenderla, sin embargo, insisto de nuevo, desde el 30 de septiembre nosotros estábamos auditando ya el área implicada, ha cobrado un mayor interés por parte de la administración y de todos los ciudadanos y eso nos obliga a dedicarle mayor tiempo y dedicarle mayor personal y recursos a este tema. ¿Qué nos preocupa? Pues que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar dentro de la administración municipal, pero también nos preocupa que el dinero que se gastó para pagar a estas empresas realmente tengan un entregable conocido y asequible y que el municipio tenga un provecho de esta contratación. Eso todavía no sabemos. Eso todavía no lo podemos garantizar. La alcaldesa Barola Botello dijo, no hay daño al erario como una justificación. Bueno, yo al nivel o a la etapa que tenemos de la investigación aún no lo puedo garantizar. Sí puedo garantizar que los controles internos de la Dirección de Servicios Generales y de la Tesorería Municipal porque también cabe aclarar, Toño, no todos estos procesos recaen en la Dirección de Servicios Generales. También hay contratación de manera directa por parte de la Oficina del Tesorero que no tienen que pasar por un proceso de comité de adquisiciones, pero lo que sí podemos garantizar en este momento es que los controles están fallando. ¿Qué estamos revisando, Arnoldo? Estamos revisando primero los controles internos, pero también estamos revisando que los servicios que se contrataron realmente sean de utilidad para el municipio. Si tú me dices que se compraron plumas, por poner un ejemplo, y yo tenía en los almacenes de la Administración 100 cajas de plumas, me preocupa que se esté gastando el dinero de esta manera. Es lo que estamos, en esta etapa es lo que estamos revisando o lo que lleva la investigación y que yo espero que en los próximos días podamos tener ya un dictamen muy serio que podamos compartir con todos ustedes. Ahora, los controles fallan por varias razones. Unas pueden ser por incompetencia, por descuido, porque son poco asertivos, pero lo otro puede ser por dolo. ¿Hay capacidad en las facultades de la Contraloría para determinar esto? Bueno, nosotros no podemos ahora calificar en este momento si fue por omisión o fue por una conducta dolosa. En este momento no lo podemos garantizar. Lo que sí te puedo comentar en este momento es que una obligación de la Tesorería Municipal es que al suscribir cualquier contrato con cualquier proveedor para un servicio que se requiera dentro de la Administración Municipal se tiene la obligación por parte de la Tesorería de notificar y mandar ese contrato realizado a la Contraloría Municipal y lo que nos llama la atención es que desde hace más... ¿No participan en el Comité de Adquisiciones como Contraloría? es que dependiendo de las cuantías hay ciertos contratos que se ven en el Comité de Adquisiciones pero recordemos que la mayoría de estos contratos son contratos pactados por una cantidad menor a los 900 mil pesos donde la facultad es única y exclusiva del Tesorero Municipal pero lo que te comentaba hace unos segundos es que todo contrato realizado por la Tesorería Municipal se tiene la obligación de turnarlo a la Contraloría para su conocimiento y tenemos más de un año Arnoldo que no se nos ha mandado ningún contrato a la Contraloría Municipal ¿De todas las compras que realiza el Comité? De la mayoría de las compras ¿De las de mayor cuantía? De la mayoría de las compras bajo esta modalidad que es una asignación directa O sea, las de menor cuantía y no habían sido mandadas a las oficinas de la Contraloría Municipal por lo tanto la Contraloría Municipal no podía en primer término no conocíamos de estos actos mercantiles y mucho menos podíamos calificar la pertinencia de estos contratos que se realizaron para atender algunas necesidades del municipio también que nos llama la atención y esa es una opinión ¿Habías pedido ya estos contratos? Es que no es una obligación de la Contraloría pedirlos es una obligación de la Tesorería mandarlos ¿Y a la hora que no ocurre que te cae? A la hora que no ocurre la interpretación de la Contraloría es que no está habiendo actos mercantiles de esa naturaleza O sea, estás como todos los ciudadanos del... Si no se mandan ese tipo de información que es una obligación de la Tesorería Municipal nosotros no estamos al tanto de que está sucediendo ese tipo de situaciones nos podemos dar cuenta derivado de una auditoría que vimos una serie de elementos que nos llamaron la atención y que el 30 de septiembre arrancamos esa auditoría porque veíamos se nos hacía raro una serie de situaciones que estaban pasando en estas áreas por lo tanto decidimos arrancar esta auditoría Pero entonces ¿tú dirías que la Tesorería que maneja Roberto Pesqueda ha actuado de forma opaca? Mira, yo no lo pudiera calificar de esa manera no me gustaría poner ese adjetivo a la Tesorería Municipal si te lo puedo asegurar de otras dependencias en este momento y yo lo he dicho yo lo he dicho que ha sido muy difícil el trabajo con el SIAPO con la Dirección de Obra Pública Pero si no envía contratos que tiene la obligación de mandar por un lapso tan largo de tiempo como el que mencionas lo primero que podemos asegurar es que están fallando los controles internos y en este momento puede ser una omisión puede ser una omisión derivado de la auditoría y de la investigación que estamos haciendo en ese momento podremos calificar la situación ya de manera clara y a conciencia ¿que concluye? ¿cuánto? Yo espero que concluya a más tardar en dos semanas en dos semanas esta revisión de los contratos que se hicieron mención o se anunciaron en este medio de comunicación y estamos aprovechando para también revisar algunos contratos que nos están llamando la atención Los regidores panistas han solicitado que Roberto Pesquera se separe de su cargo en tanto esta investigación se lleva a cabo ¿sería sano? ¿funcionaría? ¿sería mejor? Mira, yo creo que si si yo notara que hay algún impedimento en la investigación de la Contraloría que se está deteniendo la información como en algunas otras dependencias en algunas otras dependencias se ha mencionado en ese momento yo te pudiera dar una opinión pero hasta el momento la investigación está teniendo su causa natural Deja me preguntar otra cosa la obra pública vimos ya el caso de Rincón Bajío una obra no cuantiosa menos de 30 o 40 millones de pesos que se complicó y se complicó y se complicó al día de hoy no se ha resarcido el perjuicio al erario provocado por la falta de cumplimiento de esta empresa y hoy vemos en 2014 que la cantidad de obra pública que está ejecutando el municipio es notable ¿hay capacidad de parte de la Contraloría para revisar todos los frentes de obra pública evitar que pase lo que ya pasó con esa pequeña obra y que este daño se pudiese multiplicar detectar a tiempo posibilidades de fallos de los proveedores? Mira yo te puedo decir que desde hace 10 años el personal de la Contraloría en materia de auditoría de la obra pública no ha crecido desde hace 10 años se tiene el mismo personal en la dirección de auditoría de la obra pública sin embargo yo creo que esta es una única y exclusiva responsabilidad de la dirección de obra pública que hemos visto a lo largo ya de estos dos años que han estado fallando en demasía en diferentes procesos de la realización de la obra pública el caso más notable es la ruta del peatón que conforma el primer cuadro de la ciudad de León y que hemos nosotros de una manera u otra estado cuidando de manera muy precisa en la zona de la calzada tú has estado viendo que nosotros hemos estado al pendiente hemos hecho algunas recomendaciones algunas declaraciones porque el proceso que se está llevando en la zona de la calzada tuvo sus complicaciones al inicio o al arranque de esta obra que se puede evidenciar ahí aunque se trate de ocultar de otra manera que la planeación para iniciar la obra en la calzada de la ciudad de León no fue la óptima la obra iniciaba a principios del mes de agosto se tuvo que detener dos semanas y arrancar hasta el 25 de agosto porque nunca se contempló el drenaje se hizo llegar una tecnología alemana que facilitó mucho el arranque propiamente de esta obra y al día de hoy vamos en calendario pero se volvió a demostrar que la dirección de obra pública al no contemplar algo tan evidente como es el drenaje volvió a fallar ¿qué sucedió por ejemplo en la calle Belisario Domínguez? de tu parte una observación eso amerita una recomendación por parte de la Contraloría y lo hemos hecho tanto en la comisión como de manera pública en los medios de comunicaciones ¿qué pasó en la calle Belisario Domínguez Arnoldo? en la calle Belisario Domínguez ya después de que estaba instalado el pórfido se volvió a levantar para poner las rejillas del drenaje si nosotros no hubiéramos hecho la observación en su momento se hubiera presentado el mismo fenómeno en la zona de la calzada aquí antes de que se generara un gasto extra como se generó acá que va a tener que pagar y vamos a estar muy cuidadosos de que lo pague el contratista se hizo la observación para que antes de que se pusiera el piso se metiera el drenaje y esto ha sido una batalla diaria con la dirección de obra pública que han evidenciado la falta de conocimiento de la norma como por ejemplo días pasados también se nos pedía que le indicáramos al director de obra pública él declaró donde estaba el argumento para sancionar al supervisor que le dio seguimiento a la obra de la ruta del peatón en la zona del primer cuadro de la ciudad nos llama mucho la atención esta declaración por parte del director de obra pública porque él ya había sancionado ya había sancionado en un primer término al supervisor dos semanas antes había sancionado al supervisor no ya lo había sancionado pero dos semanas después nos pedía que le indicáramos donde estaba el argumento para sancionar al supervisor pero además tan sencillo como checar el contrato que sufragaron entre la empresa supervisora y la dirección de obra pública ahí existen las penas convencionales y las sanciones ahí se marcan de manera muy clara las sanciones a las que será acreedor el supervisor por no cumplir con su trabajo bueno pero ahora tenemos y bueno ya se nos viene un poco el tiempo encima y te voy a volver a convocar para que platicuemos de ello tenemos obras del CIT tenemos la infraestructura del parque industrial las joyas y tenemos todas las gasas del distribuidor Benito Juárez entre otras muchas cosas donde si esto sigue se puede convertir en un problema porque además son obras que tienen a la ciudad en un grave problema de circulación si y el ejemplo volvemos volvemos a citarlo la ruta del peatón aun y cuando en otras obras de la ciudad no se ha presentado un fenómeno parecido a lo que sucedió en la ruta del peatón esto no solamente se ha convertido en un problema técnico constructivo el problema de la ruta del peatón en la zona centro ha generado problemas económicos y políticos para la administración yo no yo no creo y para los ciudadanos y para los ciudadanos yo no económicos para los comerciantes que están en la zona yo no creo que un comerciante por más fuerte que esté su negocio aguante sin tener algún daño importante su economía un problema como el que se está presentando aquí yo creo que cualquier comerciante cualquier comercio está en toda su justa razón de estar molesto con esta administración por los hechos que se están presentando en esta obra Beto te tardaste en venir pero te vamos a invitar muy pronto porque hay que estar con la lupa sobre estos temas estamos a la orden y con todo gusto venimos aquí a seguir platicando contigo y con todo tu público muchísimas gracias estamos a la orden contador Alberto Padilla perdón el abogado es abogado yo siempre le digo contador contralor del municipio de León vamos a seguir platicando con él porque sobre todo en el cierre de la administración yo creo que va a ser muy importante ver cómo se complican o se solucionan las cosas voy a una pausa continuamos tenemos aquí al director del Instituto Estatal de la Cultura vamos a francamente de la Cultura Gracias por ver el video